Música Música Jefe de nuevo Laredo, que pronto se le olvidó Que anduvimos de pateros, hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Música Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volcó y se anda ahogando Música No me recuerdes pasado, ya tengo mucho dinero Música No me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Música Música Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganar otro grado, que lo cierre entre su gente Música Echó mano a su pistola, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que él nunca creía Música Luego que ya lo mató, se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida, si he matado a un buen amigo Música 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 Música